Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. Bénjamo, Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador. Muy buenos días. Tengan todas y todos los presentes a este acto de entrega de silos y de maquinaria en esta zona de Corralejo. Agradezco de manera muy particular y siempre lo he dicho. Siempre es un gusto, gobernador, jefe Diego, tenerte aquí en tu tierra, en tu casa. Yo siempre les digo, bénjamo. Bienvenido aquí a unos cuantos pasos a la tierra del padre de la patria, don Miguel Hidalgo de Costilla. Ahora sí estamos más cerca que otras veces. Y pues decirles a todos ustedes que siempre ha habido esa coordinación y ese apoyo. Agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, gobernador, pero sobre todo siempre la disposición para poder trabajar con bénjamo y para las familias de bénjamo. De igual forma agradezco aquí a nuestro secretario, a Paulo. Le agradezco todo el apoyo, la intención y las correteadas que nos da ahí para que salgan las cosas. Pero la verdad, hemos trabajado bien y hemos funcionado como debe de ser. Agradezco a nuestra diputada local, a Briseida, a nuestro senador, a José Randy Bermúdez, al presidente de la asociación, que es Faldemar Frías Negrete. Agradezco la hospitalidad. Y también quiero agradecer en particular a los regidores del ayuntamiento que el día de hoy nos acompañan. Aquí están Tete, Miguel, Estela, Alejandro, Inés, Fátima. Pues muchas gracias a todos ustedes y sobre todo lo más importante, todos los presentes, todos los beneficiarios y toda la gente que nos hacen el favor de acompañarlos. Sean todos ustedes bienvenidos. Para nosotros como municipio, y para nosotros como municipio más importante del suroeste del estado de Guanajuato, que es Pénjamo, la principal vocación productiva precisamente es el campo y todas las actividades derivadas de ellas. El hecho que se lleven a cabo este tipo de eventos nos marcan la pauta para seguir trabajando. Y quiero por un lado agradecer al gobierno del estado de Guanajuato, representado por nuestro gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, todo el apoyo que se le ha brindado al campo, no de ahorita, sino de muchos años, el que se está haciendo y lo que está por hacerse. Pero también agradezco a las asociaciones, a los grupos que veo aquí presentes, porque gracias a la iniciativa y a la capacidad de organización, se pueden gestionar recursos. Recursos que al día de hoy vienen de una u otra forma apoyados a través de la Secretaría de Desarrollo Parlamentario y Rural con la finalidad de fortalecer la principal vocación productiva que tiene nuestro municipio, que es el campo. El hecho que estemos al día de hoy aquí, simple y sencillamente, es para garantizar, para darle una mayor vida productiva a los granos a través de este equipamiento, pero sobre todo también para que de una u otra manera se puedan regular los precios, el control, en su caso la protección para las plagas de los granos, pero sobre todo algo muy importante, que es fortalecer y trabajar por lo más importante que tenemos, que son nuestras familias, que son nuestros hijos, que son nuestras niñas y nuestros niños. Hacer esto es trabajar por las familias de Pénjamo, porque su vocación principalmente es la agropecuaria. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir cerrando filas, seguir trabajando, que no sea la única asociación o grupo de productores que se une para poder concretar un proyecto, porque ciertos debemos de estar, y de acuerdo a los presupuestos que pueda llegar a tener el Estado, que el gobierno del Estado estará siempre para apoyar a los productores del campo penjamense. Así es que les decimos que sigamos trabajando en equipo, que cerremos filas, pero sobre todo que hagamos las cosas de la mejor manera, en beneficio de nuestra sociedad y de todo nuestro municipio. Muchas gracias, gobernador, por estar aquí en Nueva Cuenta. Aquí siempre eres bienvenido, estamos para trabajar contigo sí, en favor de las familias del campo penjamense. Gracias a todos, buen día y que Dios los bendiga. Guanajuato, Grandeza de México, Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.